¿No te parece que estos Grizzlies juegan mejor sin ya? Los partidos que me han salido desde el banco, creo que lo iban guiando a la segunda unidad. No es que Memphis juegue mejor sin ya Morant. Eso al final a mí me parece ridículo, porque ya Morant es un jugador de calibre del NBA. Creo que hay un elemento ahí en el que ya Morant es un muy buen pasador, pero aún así, cuando Morant no está en el campo, hay menos talento ofensivo por parte de Memphis, obviamente. Y hay más tiro, porque Tyus Jones no es un francotirador de este 3, pero es un mejor tirador. Entonces creo que se genera más movimiento de balón y acciones más dinámicas. Pero a la hora de la verdad, cuando el equipo se atasca a nivel ofensivo, que puede pasar, Desmond Bain no es tan resolutivo y desde luego Dylan Brooks no lo es. Tener a ya Morant ahí es la válvula de escapes, el tío al que le das el balón y superan el uno contra uno a su rival, rompe la defensa, hace pases a la esquina, finaliza en el aro. Con ya Morant, en momentos importantes son mejores, pero en el día a día, en momentos más superfluos del partido, en la mitad del segundo cuarto, el movimiento de balón que genera Memphis y ya Morant probablemente haga que parezca que son mejores. Y hay momentos en que parcialmente tal vez lo sean, pero no, la realidad es que Memphis es mejor con ya Morant en el campo porque es una superestrella.